El gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, confirmó la detención de autores intelectuales del atentado del Casino Royal, mismos que ya se encuentran en la Ciudad de México bajo resguardo de las fuerzas federales. Es importante y sostenida con la PGR, con el gobierno federal y con el ejército mexicano, se está produciendo mucha información y aún no hemos concluido. Todavía faltan algunas personas, tenemos pistas, tenemos una línea de investigación fuerte, seguramente habrá resultados en el corto plazo. Hay más personas involucradas, según lo que se ha derivado de las investigaciones, de las indagatorias y de los interrogatorios. Sobre todo, estamos siguiendo toda la célula, toda la cadena. Que posiblemente algunos de ellos no tengan algo que ver de manera directa con el Casino Royal, pero que sí están involucrados en algunos otros crímenes que se han perpetrado aquí en Nuevo León o en algún otro estado de la República. Sabemos que estas bandas de crimen organizado tienen presencia nacional.